La Dirección Médica del Hospital de Ciudad Neyli, el acá costarricense Seguro Social, detectó dos funcionarios positivos por COVID-19, ante lo cual accionó medidas de control de infecciones para cortar la transmisión, informó el doctor Luis Carlos Vega, director de Red Integrada de Servicios de Salud Brunca. El primer caso es una funcionaria del Servicio de Enfermería, quien labora en el Salón de Mujeres quien se contagió fuera del centro médico y cuyo resultado se conoció el pasado 18 de junio. El segundo funcionario positivo, cuyo resultado se conoció el 19 de junio, también es del Servicio de Enfermería y es contacto el primer caso, ya que ambos comparten vehículos de traslado hacia el lugar de trabajo. La Unidad Hospitalaria de Vigilancia Pimedológica coordinó de inmediato con el área directora de Salud de Corredores la investigación de campo a fin de identificar y localizar los contactos. El Ministerio de Salud emitió la orden de aislamiento domiciliar por 14 días a los dos funcionarios del centro médico y se les dará seguimiento durante este periodo. Se aplicaron medidas de control de infecciones para brindar a los pacientes una atención segura, lo que incluyó la desinfección de los salones de mujeres y de varones, la toma de temperatura a todos los funcionarios a su ingreso al centro médico. Se estableció una única puerta de entrada para regular el ingreso de los funcionarios y se reforzaron las medidas de bioseguridad, como la higiene de manos y el uso de equipo de protección personal. De igual manera, en los salones de hospitalización de mujeres y hombres se suspendieron las visitas y se limitó la cantidad de funcionarios a lo estrictamente necesario. En la consulta externa se suspendió la consulta programada y toda cirugía efectiva, ya que no se puede ingresar pacientes postoperados a los salones por las medidas de cuarentena. El servicio de emergencia sigue funcionando con la atención diferenciada de pacientes con síntomas respiratorios y otra área para la abordación de los pacientes que consultan por otras patologías. De igual manera, se coordinó con el área rectora de Salud de Corredores el seguimiento a los 35 pacientes que permanecen en los salones de mujeres y hombres una vez que sean egresados. El director regional explicó que en la investigación de campo del área rectora del Ministerio de Salud se determinó que la posible fuente de contagio de la primera funcionaria positiva fue su esposo, que cuenta con nexo epidemiológico claro con casos en país vecino. También se han identificado a la fecha tres casos adicionales dentro del mismo clúster. Uno de ellos es un funcionario de salud del cual se está a la espera el resultado laboratorio. El Ministerio de Salud ya ha girado 31 órdenes sanitarias de aislamiento a tres casos confirmados y 28 contactos. De estas, nueve corresponden a funcionarios del hospital. La investigación de campo sigue en curso por parte del Ministerio de Salud y dependiendo de los resultados de las muestras tomadas puede ser necesario aumentar el número de personas aisladas, según informó el doctor Luis Carlos CITCHBA en Jornal識 Labikelada por los primeros de los problemas de flamingo de Más información es solo y más se dedica al team año. Más información es sólo en el corte de este somos se deshac environmentuensen,